El día de ayer, el módulo que permaneció cerrado fue el de la Narro. El día de hoy se habilitó, pero adivine qué, pues decidieron recibir a todas las personas de la A a la F que no atendieron ayer. Entonces, pues las personas a las que les tocaba hoy, muchas se quedaron sin vacunar. Con un retraso de una hora y 50 minutos, inició la jornada de vacunación en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro para adultos de 50 a 59 años de edad y mujeres embarazadas con más de nueve semanas de gestación. Lo anterior generó filas que superaron los 10 kilómetros de distancia sobre la calzada Antonio Narro, atravesando periférico Luis Echeverría Álvarez hasta llegar a Pedro Aranda, por lo que fue necesaria la intervención de elementos de tránsito municipal para dar fluidez a la vialidad. Pese a tratarse específicamente de un módulo vehicular, Desde muy temprana hora, decenas de peatones acudieron con la esperanza de recibir el biológico de Pfizer, por lo que los servidores de la Nación invitaron a los ciudadanos a leer bien la información que se publica en la página oficial de la Secretaría del Bienestar, pues quienes no cuentan con vehículo no están contemplados en este módulo. Ante el retraso de casi dos horas y la alta demanda registrada en la Narro, de acuerdo con servidores de la Nación, el horario de cierre se extendió una hora hasta las cuatro de la tarde, que fueron cerrados los portones de acceso a la universidad, dejando a cientos de saltillenses al exterior, a quienes se les dio un turno preferencial para este miércoles. Como parte de las acciones de proximidad, elementos de tránsito municipal apoyaron con el traslado de peatones al carecer de un vehículo y que acudieron a formarse desde las cinco de la mañana al módulo vehicular de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Lo anterior luego de gestiones realizadas por Telesaltillo con el fin de que se les brindara la atención a los saltillenses que no cuentan con la posibilidad de pagar 300 pesos para acudir a alguno de los módulos peatonales como Ciudad Universitaria de la UAC, en Arteaga y Cana Sintra. Al mismo tiempo, la solidaridad de los ciudadanos se hizo notar, pues quienes contaban con camionetas dieron un aventón al resto de peatones como signo de empatía y humanidad. Con imágenes de Kevin Carranza y edición de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza.